Teníamos unos servicios que fueron trasladados al hospital pediátrico, son cardiología infantil, nefrología infantil y otorrinolaringólogo. Estos servicios se estaban dando aquí, pero desde hace unos días nuevamente retornaron al hospital pediátrico para poder atender allá. Entonces las personas que se acercaban acá a este lugar, entonces ahora pueden pasar directamente al hospital pediátrico. Claro, directamente al hospital pediátrico. Tienen que llamar para reservar turnos porque todos estos servicios son con reserva de turnos. ¿Tenían pacientes con esas especialidades? Bastante, bastante. Había una demanda bastante importante de pacientes para todas esas especialidades ya mencionadas. Ahora, si nos puedes comentar, ¿por qué se volvieron a llevar allá? Y tengo entendido que había venido a dar esos servicios aquí por el tema de para no aglomerarse en el hospital pediátrico, para evitar tanta aglomeración. Y como acá estamos teniendo varios servicios también y a mucha gente le queda más cerca y demás. Ahora, por el traslado, el retorno de estos especialistas al hospital pediátrico en sí, no manejo yo porque es algo administrativo. Perfecto. ¿Hace cuánto que estás trabajando acá en el parque? Siete años. Ya hace siete años. Coméntale un poquitito de la ciudadanía. ¿Vos tenés dificultades visuales? Sí, sí. Soy ciego. Hace siete años que estoy trabajando en este lugar, en el servicio de mazoterapeuta. Trabajo en conjunto con el área de fisioterapia. Hace bastante tiempo que estoy aquí. Ya tengo muchos pacientes. Ahora, por la pandemia, no estamos atendiendo el servicio de fisioterapia, mazoterapia y odontología tampoco. Estamos habilitando todavía. Ahora, cuando se vayan normalizando un poco más las cosas, vamos a volver a tener esos servicios habilitados aquí. Por lo pronto, estamos teniendo lo que es clínica, psicopedagogía, psicología, nutrición, ginecología y traumatología. Todos estos servicios son con reserva de turnos. Tienen que llamar al parque de la salud para poder consultar el horario y disponibilidad de turnos. Perfecto. Bueno, volviendo un poquitito al tema también, para dejarle un mensaje a los jóvenes que están estudiando, otros que no están queriendo estudiar. ¿Vos naciste con esta dificultad visual? No. Me quedé ciego a los cuatro años. A los cuatro. A causa de un síndrome, de un mal genético. Pero, de igual forma, estudiaste, decidiste estudiar, ahora ya estás trabajando. Sí, gracias a Dios y al esfuerzo de mi familia y el mío, ¿verdad? Es importante tener esa fuerza de voluntad para poder trazarse metas y llegar hasta ellas. ¿Te propusiste esto y ya estás acá ahora? Sí, sí, así mismo. Y tengo muchas otras que voy a ir cumpliendo de a poco. Me parece genial. Entonces, dejarle también un poquitito, un mensaje a los jóvenes. Un ratito. Ahí estamos recuperando. Bueno, dejarle entonces un mensaje a los jóvenes, a esos que no están queriendo estudiar por ahí. Y lo único que puedo decirles es que tienen que aprovechar las oportunidades que se dan, que hay que tener esa fuerza de voluntad y esas ganas de salir adelante, porque el día de mañana va a ser más que necesario tener una carrera, un trabajo, y hay que aprovechar ahora que somos jóvenes. ¡Gracias!